Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. Voy a leer mil libros en mil días y lo voy a hacer por dos razones. La primera razón es porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante para mí es que quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Si escuchas un poco de eco es porque estoy en una habitación, aquí ya estoy abriendo las ventanas para que se pueda escuchar mejor. Saludos para todos, veo que hay personas conectándose por ahí y son las 11 de la noche aquí donde estoy ahora mismo. Así que siempre hacemos el Club de la Mente, no importa lo que suceda, no importa qué problema haya. Ya sabía yo que antes de comenzar el Club de la Mente iba a tener problemas. Ya sabía yo que antes de comenzar el Club de la Mente iba a tener retos, muchas situaciones que me iban a impedir hacer el Club de la Mente. ¿Y qué crees que eso me lo va a impedir? Por supuesto, por supuesto que no, señoras y señores. Es por ti que lo hago, es para inspirarte a ti, es para transformarte, es para que hagamos la comunidad más grande de superlogradores. Y a mi equipo nadie me lo quita, ¿sí? Y la inspiración que te doy todos los días, nadie me la quita. Y transformar tu vida nadie me lo quita porque eso es lo que más me importa. Tu vida, tu vida, tu éxito, tu grandeza y tu felicidad es lo que más me importa. Así que nadie me va a quitar eso por ninguna razón. Tu felicidad para mí no es negociable. Tu felicidad para mí es lo más importante en mi vida. Y por eso nadie me lo va a quitar, chicos y chicas. Hoy es un episodio extremadamente especial, señoras y señores, porque aquí acaba de suceder algo que aparentemente me querían impedir hacer el Club de la Mente. Pero ¿sabes qué? Aquí lo estoy haciendo. Como ya te lo dije, porque tu felicidad nadie me la va a quitar. Porque tu grandeza nadie me la va a quitar. Porque tu éxito nadie me lo va a quitar. Saludos chicos, por ahí dice Lisette. Saludos Vinicio, saludos José, saludos Ronald, saludos Rafa, saludos Juan. Muchísimas gracias, es mi mayor alegría que ustedes estén aquí conectados. Saludos José Luis, por primera vez en vivo lo dice, siempre veo tus videos en YouTube. Chicos, quiero que estén muy felices hoy porque tenemos un episodio muy, muy, muy especial, señoras y señores. Es uno de los retos más grandes hasta ahora. ¿Qué dicen por ahí? 12.08 en Bogotá. Hay personas que ya están, aquí estamos presentes, dice Héctor, les mandamos los de la moto. Así es Andrés, tú sí sabes, seguro estás en Colombia, me fascina lo que me comentas. Mandémosle los de la moto, seguramente eso estaremos haciendo prontamente porque nadie, nadie me va a quitar tu felicidad. Nadie, nadie me va a quitar tu alegría. Nadie, nadie va a hacer que mi grupo, que los míos, no tengan la grandeza que les corresponde todos los días. Entonces, ¿quién te pediría que des el Club de la Mente? Ya lo sabrán en el futuro. Saludos, saludos Wilmer, saludos Joel, saludos Fidelín. Qué bueno, muchísimas gracias por compartir. Compartan este episodio, a mi gusto, el más especial de todos. A mi gusto, el más importante de todos. No por el tema. A mi gusto, el más importante de todos. Porque a pesar de que son las 11 de la noche, a pesar de que alguien dice, ya son las 12 en Colombia, pues donde yo estoy son las 11. Así que seguimos haciendo la transmisión todos los días, chicos, todos los días, chicas. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste, seguiremos hasta el final de los tiempos, de los mil episodios, haciendo el Club de la Mente. ¿Cómo? Demostrando lo más importante de la vida. La perseverancia. Señoras, señores, hola Vinicio, dice por ahí Juan, muchísimas gracias. De verdad, ustedes saben que lo hago con el corazón y es por eso que recibo el apoyo de las personas. Es por eso que recibo el apoyo de mis hermanas, de mis amigos, que son ustedes Juan, que son ustedes Liberio, que son ustedes Yair, que son ustedes Ana, que son ustedes Juan Tapia, que son ustedes Gaby Rivera, Joel, que son ustedes Juan Carlos, que comparten cada episodio. Que antes siquiera de darle like, lo comparten, que antes siquiera de verlo para ustedes, chicos, lo comparten con otros. Que antes siquiera de verlo para ustedes mismos, para compartirlo con ustedes mismos, lo comparten con otras personas, chicos. Gracias a ustedes, porque es por ustedes que hacemos estos episodios todos los días. Jenny, saludos para ti. Para ustedes mi familia. Fidelín, saludos para ti. Para ustedes mi familia, saludos. Wilmer, Joel, para ustedes mi familia, saludos. Andrés, para ustedes mi familia, saludos. ¿Quién más está por ahí? Héctor Becerril, para ustedes mi familia, saludos. Andrés, saludos. ¿Te gusta o no te gusta el Club de la Mente? Si has recibido inspiración uno de estos días, saludos para ti. ¿Te gusta o no te gusta el Club de la Mente? Si has recibido algo nuevo. Si no te suicidaste porque viste uno de los programas. Si te volviste a unir con tu esposa porque viste uno de los programas. Si tienes una pasión interna, si tienes un fuego interno porque viste uno de nuestros programas. Gracias a ti. Gracias a ti porque por eso lo hacemos todos los días. El Club de la Mente lo hago por ti. El Club de la Mente lo hago para ti. Para inspirarte a ti. Para transformarte a ti. Yo podría hacer otras cosas a las 11 de la noche todos los días leyendo un libro. Yo podría hacer otras cosas chicos. Pero lo hago por ti y para ti. Saludos chicos. Saludos. Saludos Lizeth. Saludos mi familia Lizeth. Saludos mi familia José. Saludos mi familia Ronald. Saludos Rafa. Saludos Juan Lima. Saludos José Luis. Que bueno que están por aquí. Necesitaba mandarle esos saludos antes de comenzar. Porque para mi este es el episodio más especial del día de hoy. Que dicen por aquí. Siempre te sigo en tus videos. Andrés 15 días sin paja. Dice buenos hábitos. Estoy conduciendo mientras te miro. Like y compartiendo. Saludos para todos. Coque ya no jalaba. Estaba muy cansado. Dice. Hola. Hola para todos. Hola para todos. Para eso estamos. Empecemos entonces chicos y chicas con el programa de hoy. Leopoldo. Saludos mi familia Leopoldo. Saludos Juan Carlos. Saludos mi familia Juan Carlos. Saludos Ronnie. Saludos mi familia Ronnie. 30 días de disciplina. Así es. Una vida de disciplina. Una vida de demostrar. Que cuando tú esfuerzas. Que cuando te esfuerzas. Que cuando vives con poder personal. Consigues la grandeza. Que dice el llamo. Estaba en proceso de ser mi tercer dominio. Dice. ¿Por qué haces el live ahora? Aquí al pie del cañón. Bueno señores y señores. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina. Ustedes lo saben. Un tema que vivo todos los días con felicidad y con abundancia. Y es el tema de la fortaleza mental. La fortaleza mental lo es todo en tu vida. La fortaleza mental es la manera de lograr los sueños. La fortaleza mental es la manera de hacer que las cosas sean realidad. La fortaleza mental es la manera de ser distintos al resto. Mientras todos están viviendo en un basurero de mediocridad. Mientras todos están viviendo en un basurero de tonterías. De imaginación. De suposiciones sociales. De a ver quién está más arriba y quién está más abajo. De a ver quién manda. De a ver quién. Por eso las cosas están basura. Chicos. Entonces yo les voy a hablar. Que dice. Jeje broma. Es exit. Escucha tu live. Dice a la vez. Reto de los mil libros. 30 días de disciplina. Yo soy leyenda. Saludos para todos ustedes. Chicos. Gracias por compartir. Fortaleza mental es la manera de ser de alto rendimiento. Hay personas que dicen ser de alto rendimiento. Hay personas que parecen ser seres humanos soberbios. Y eso es su mayor privilegio. Pues no. La capacidad es nuestro mayor privilegio. El hacer las cosas. El demostrar. El que quede grabado aquí. Chicos y chicas. Y me encanta que haya personas conectadas el día de hoy. Te pido que lo veas una vez más. Te pido que lo compartas. Porque hoy es un episodio muy especial. Te voy a enseñar cómo lograr fortaleza mental. 10 cosas importantísimas para lograr fortaleza mental en tu vida. Segundo. Cómo lidiar con el miedo y la ansiedad asociado al alto rendimiento. Saludos Leonardo. Qué bueno que estás por aquí. Son las 1 de la mañana. Pero a las 5. A las 5 me despierto. Dice Leopoldo. Por supuesto que sí. Cómo lidiar con el miedo y la ansiedad asociado con el alto rendimiento. Cuando tú eres extraordinario. Sucede algo. Surge miedo. Cuando tú eres extraordinario. Sucede algo. Surge ansiedad. Cuando tú eres extraordinario y estás luchando. Y te duele. Ya te voy a compartir cuáles son las razones. Las cosas que pasan cuando surge adversidad en tu vida. Cuando hay problemas. Cuando todo está confundido. Cuando todo es un problema. Cuando ya no sabes hacia dónde ir. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí desarrollas fortaleza mental. Que ahí demuestras. ¿Quién manda? Que ahí demuestras. ¿Quién es la persona capaz? Que dice Juan. Compartamos ahora mismo. Muchísimas gracias. Para poder llegar a más personas el día de hoy. Un episodio súper especial. Estoy extremadamente feliz. Extremadamente emocionado. Como ustedes. No se lo imaginan. Como ustedes quizás no sepan. Entonces hablemos un poquito más. Cómo tener autoconfianza y libertad personal. Eso es lo que no tienen los seres humanos. Y eso es lo que yo no tenía. Hoy no te voy a hablar de mi historia. Ni mucho de mí. Pero sí te puedo decir fácilmente. Que yo no tenía nada de autoconfianza. Yo no tenía absolutamente nada de libertad personal. Y gracias al trabajo personal. Hacer todos los días una introspección en mí. En mi mente. En mi manera de hacer las cosas. He podido lograr una autoconfianza notable para muchos. Y me dicen. ¿Cómo tienes esa confianza? ¿Cómo tienes ese nivel de certeza cuando hablas? ¿Cómo incluso me inspiras una energía? ¿Cómo incluso con el simple hecho de andar ya me inspiras? ¿Cómo con un trabajo de introspección personal? ¿Cómo con un trabajo diario de mejora? Mejora continua. Y como te dije una vez más. Dejar la huella. Pon ese hashtag. Ese es el hashtag del día de hoy. Dejar la huella. Si tú tienes fortaleza mental. Es la única manera que vas a tener para dejar la huella. Para trascender. Para transformar tu vida. Y la de otras personas. Muchas personas viven aburridas. Viven frustradas. Viven llorando. Se sienten fracasados. Y la cura la tienen en sus manos. Es simplemente la fortaleza mental. Es simplemente hacerse leyendas señores. Entonces necesitamos hacernos leyendas. Déjame tu hashtag. Soy leyenda. Déjame tu hashtag. Dejar huella. El día de hoy. Porque eso es lo más importante en la vida. Que dejes huella. Si tú tienes satisfechas tus necesidades básicas. Tienes un techo. Tienes una casa. Tienes una ropa. Felicitaciones. Hay más cosas que esas aún. Si tú además perteneces a un grupo. Te sientes que eres el más querido. Te sientes que hay personas que están contigo. Entonces felicitaciones. Pero si tú dejas huella. Si tú trasciendes. Si tú inspiras a otros. Si hay alguien que es mejor en tu vida. Gracias a tu esfuerzo. Entonces ahí eres una persona importante. Entonces ahí eres una persona valiosa. Hasta que no hayas hecho eso. No eres una persona importante en la vida. Sencillamente eres una persona más. Como los billones de personas que viven su vida. Como la basura de mediocridad. No le estoy diciendo que tú lo seas. Por supuesto que no. Tú puedes ser extraordinario. Y lo que estoy haciendo es despertándote. Despertándote a que no vivas más la basura de mediocridad que viven muchas personas. Chicos y chicas. Lo que te estoy diciendo es bastante controversial. Para el no gusto de muchas personas. De cualquier manera te lo tengo que decir. Quieres ser leyenda. Tienes que olvidarte de vivir mediocridad. Dejar la huella y ser leyenda es lo más importante. Buscar la excelencia señoras y señores. Sigamos avanzando. Muchísimas gracias por dejar sus hashtags. Muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias por estar aquí conectadas. Y que a pesar de que sean las 11. Y que algunos dicen aquí ya son las 12. Pues aquí no son las 12 todavía. Entonces es duro pero cierto. Gracias David. Gracias por ser mi familia. Para mí esos son ustedes. Por eso les digo. Yo quiero ir a Colombia y conocerte. Y decir wow. Gracias. Cambiamos. Quiero ir a México y conocerte y decir wow. Cambiamos. Quiero ir a Colombia, a Perú, a Ecuador. A todos esos lugares. Y decir wow. Ya. Cambiamos. Hay una nueva mentalidad. Hay una nueva luz. En nuestras mentes y en nuestros corazones. Para eso hacemos el Club de la Mente chicos. Y por eso es que siempre les sigo. Y les pido que comparten. Que compartan. Déjenme ese hashtag. Dejar la huella. Entonces. ¿Cómo tener autoconfianza y control personal? ¿Qué es la fortaleza mental? Aquí vamos a hablar de esto ya avanzando mucho más. Es una manera de funcionamiento mental. Que le permite a una persona desempeñar una tarea. A pesar del alto estrés y la adversidad extrema. ¿Qué dice Beatriz? Eres único. Saludos soy leyenda. Saludos para ti. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adrián. Saludos para ti. La fortaleza mental entonces. Es una manera de funcionamiento mental. Que le permite a una persona desempeñar. A pesar del alto estrés y la adversidad extrema. Es decir cuando hay problemas. Cuando hay frustración. Cuando hay dolor. Cuando ya crees que no puedes más. Seguir luchando. Esa es la fortaleza mental. Bueno. También es una forma de autodominio. Definitivamente. Es una forma de controlarse a sí mismo. Es una manera de utilizar tus recursos. Enfocados en el objetivo que quieres lograr. Saludos Efraín. Desde Medellín. Colombia. Dice. Muchísimas gracias. Por ahí tengo unos socios. Y seguramente en marzo. Estaremos por ahí. Haciendo una conferencia de negocios en internet. En marzo. Por ahí el 31 de marzo creo. Ellos van a estar los tres meses promoviendo esta conferencia. Y vamos a llegar allá. Y esperemos los mejores resultados. Queremos tener a 100 personas que aprendan cómo hacer su negocio en internet. Y más que cómo hacer su negocio en internet. Inspirarlos a saber que no vivan la vida normal. Vivan la vida extraordinaria. Vivan la vida de leyendas. Para eso nacimos señores y señores. Es diferente la fortaleza mental entre sobrevivir en el desierto o correr una maratón. Definitivamente la fortaleza es entrenada. Todos los días entrenando. Todos los días mejorando para tener fortaleza mental. Y para que a pesar de los problemas no te rindas. Sigas avanzando. A pesar de los problemas. A pesar de las críticas. Haga las cosas realidad. Voy a hablarte de los seis elementos de la adversidad ahora mismo. Presta toda tu atención y anota la información que puedas. Saludos Susan. Gracias Joaquín por compartir. Y gracias a todos ustedes por estar aquí viendo la transmisión. Como les digo todos los días. Gracias a mi familia por estar conmigo. Porque el reto si yo lo hiciera solo no tendría ningún sentido. Ustedes le dan sentido a lo que hago todos los días. Ustedes le dan sentido a que mi felicidad al terminar el día. Sea hacerte el club de la mente. Sea hablar contigo. Sea compartirme contigo. Sea expresar mi alegría y mis conocimientos a ti. Saludos hermanos. Dios te bendiga desde Piedras Negras. Dice somos emprendedores gracias a personas como tú. Así es. Saludos Eric. Gracias por estar aquí. De verdad. Muchas gracias a ti. Porque mi alegría mayor es terminar el día. Y antes de terminar el día. Hablarte a ti. Y decirte que te quiero. Gracias. A que hago el club de la mente. Para ti. Hola Mari. Saludos. Que bueno que estás por aquí conectada. Vamos a hablar entonces de estos seis elementos de la adversidad. Valdomero. Álvaro Matheus. ¿Cómo estás? Saludos para ti. Gracias Dimas por compartir. Los seis elementos de la adversidad. La adversidad son los problemas. Son las cosas feas. Las que no nos gustan. Cuando nos duele la cabeza. Cuando nos estresamos. Cuando no sabemos hacia dónde ir. Eso es. Eso es señores y señores. Los seis elementos de la adversidad. Saludos Álvaro. Saludos Eric. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar de estos seis elementos. El primero. Un cierto peligro. Un cierto peligro. La adversidad refleja que hay peligro. La adversidad refleja que hay riesgo. ¿Hay diferencia entre riesgo y peligro? Sí. Seguramente. El peligro son cosas dañinas que nos pueden pasar. ¿Qué dice? Juan. No le teme a mi hermano. El riesgo también son problemas de potenciales cosas dañinas que nos pueden pasar. El tercer elemento de la adversidad es la presencia del miedo. Es decir, cuando hay un problema, precisamente como hay cosas malas que nos pueden pasar, empieza la adrenalina a saltar y entonces tenemos miedo. Porque empezamos a sentir ansiedad en el futuro. ¿Qué pasaría si me pasa algo malo? Eso es el miedo. El cuarto elemento. La posibilidad de la pérdida. Si no actuamos bien, podemos perder algo. Literalmente. Si no actuamos bien, podemos sufrir. Entonces, esa es la adversidad y por eso sentimos esas emociones. Sentimos miedo, sentimos angustia, sentimos ansiedad. ¿Qué va a pasar en el futuro? En lo que te voy a enseñar hoy es cómo lidiar contra eso. ¿Qué dice Susan? Necesito motivador. Me encanta que me enseñes tantas cosas. Quédate en el club de la mente. Quédense en el club de la mente, chicos. O sea, ni siquiera lo hacemos para que yo vaya a México y me des tacos, para que yo vaya a Colombia y me des arepas. No hago eso por esa razón. Lo hago para ti, para que tengas esta vez en la noche y digas, wow, antes de irme a acostar, mi vida mejoró un poquito. Aunque sea un poquito que mejore todos los días mi vida, voy a terminar en una mejor posición que cuando me empecé. Voy a valer la pena todo lo que hice. ¿Qué dice Gerardo? Acabo de conocerte hace dos días en YouTube y realmente eres muy bueno. Destaca mucho tu sencillez y tu actitud y tu forma de transmitir el conocimiento. Gracias, dice Gerardo. Gracias a ti. Gracias a ti. Quédate hasta el final y vamos a transformarnos juntos. Vamos a demostrar cómo la mejor manera de hacer las cosas es haciéndolas. Y cómo olvidarnos de ideas antiguas y de tratar de luchar contra sí mismos. No luchemos contra nosotros mismos. Mejor luchemos por nuestros sueños. No luchemos con nuestro autosabotaje para eliminar nuestros bloqueos. Luchemos para conseguir nuestros sueños. No te enfoques en lo que no puedes hacer. Enfócate en esa montaña que quieres alcanzar. En los resultados que quieres lograr en tu vida. El quinto elemento. Un desafío a tu autoconfianza. Acuérdate, la adversidad genera ese peligro, esa ansiedad, ese miedo. Y desafía tu autoconfianza. Ese pensar, wow, yo sí puedo. Te disminuye ese nivel de confianza personal. La adversidad. El elemento número seis. Experimentar incluso dolor. Eso es la adversidad. Dolor físico o dolor emocional. Esa es la adversidad. ¿Cuáles son los tres objetivos de la fortaleza mental? Acuérdate, si la adversidad es sentir miedo, sentir riesgo, saber que hay peligro. Posiblemente puedas perder. Disminuye tu autoconfianza. Sientes dolor físico. Entonces, ¿para qué la fortaleza mental? Precisamente para romper con esa adversidad. Para romper con ese problema. ¿Qué dice Richard? Mi hermano, seré un conferencista internacional. Me tienes que hablar con eso para desde ya poder ayudar a muchas personas. Saludos para ti. Por supuesto que puedo ayudarte. Os, 30 días de disciplina. Por supuesto que sí. Efraín, necesitamos líderes en toda Latinoamérica que inspire. Claro que sí. Hablemos entonces. Los tres objetivos de la fortaleza mental. Número uno. Hacerle frente a la adversidad. Hay un problema. Aquí estoy. Hay un problema. Aquí estoy, señores. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo solucionamos entonces? ¿Cómo fue? Como dicen en Colombia. A ver, ¿cómo fue? ¿Les mandamos a los de la moto o qué? Dice Andrés. Entonces, eso es lo primero que necesitamos al respecto de la fortaleza mental. Hacerle frente a la adversidad. Es lo primero que ganamos cuando tenemos fortaleza mental. Podemos confrontar la situación que sea en nuestra vida. Punto número uno. Punto número dos. Desempeñar durante la adversidad. ¿A qué me refiero con desempeñar durante la adversidad? No importa el problema que tengas. No importa cuál sea la angustia que tengas en el corazón. El miedo que sientas. Aún así vas a desempeñar durante la adversidad. Durante los problemas. Durante los bloqueos o limitaciones. Te pares. No solo le haces frente a los problemas. Sino además, haces el trabajo. Y lo haces bien hecho. Y el número tres. Prevalecer sobre la adversidad. Lo cual quiere decir que la fortaleza mental te va a dar el camino. La manera para primero que nada. Decir. ¿Cuál es el problema? Aquí estoy. Punto número dos. Desempeñar. Voy a hacer mi trabajo y lo voy a hacer bien. Tercero. Prevalecer sobre la adversidad. Voy a salir victorioso. Hubo problemas que aparentemente me iban a poner en peligro. En riesgo. Que me iban a posiblemente perder. De todos modos gano. De todos modos gano. Porque le hago frente. Atravieso el problema. Y tengo lo que quiero siempre en mi vida. Chicos, chicas. Eso. Es un fabuloso mensaje. Por eso te digo. El episodio de hoy. Me fascina que haya gente conectada. Tanta gente conectada. A pesar de que ya son las once y media de la noche. Porque el club de la mente es eso. El club de la mente es la vida. Es la realidad. Hay problemas. Nadie va a venir a darte palmadas en la espalda. Alguien quiere quitarte lo que deseas. Nadie va a venir a darte palmadas en la espalda. Soy yo el que tiene que solucionar los problemas. En la vida. Exactamente de la misma manera. Sucede en el mundo real. No estamos en la imaginación. O sea, no es el mundo de mi mamá ni de mi papá. Donde es una cabañita. Y ahí todo está perfecto. No es así el mundo real. Eso es lo que te estoy diciendo. No es así el mundo real. Y te estoy enseñando. Cómo puedes confrontar al mundo real. El que no es una jaulita de dulces. Espinantes Moreno dice. Gracias. Es el maestro que todo discípulo necesita. Ser un gran líder. Y nuevamente gracias por compartir tu experiencia y conocimiento. Soy leyenda. Claro que sí lo eres, chico. Entonces sigamos avanzando. ¿Cómo sobreponerse a la adversidad? Te voy a dar. Te voy a dar. Así es, Pan. Aquí estamos. Oscar dice. Saludos. Gracias por compartir Claudio. Gracias por compartir Oscar. Gracias por compartir mi familia, Claudio y Oscar. En Chile, en Perú, en México, en Argentina, en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Nueva Zelanda, en todos lados nos ven. Y nos ven porque hablamos con el corazón para ustedes. Con el corazón para ustedes. Yo hago negocios en Internet. Podría hacer transferencias, transmisiones, transmisiones de cómo hacer negocios en Internet a las 8 de la noche. Pero leo un libro por día. Hoy, ¿sabes cómo leí el libro? Lo voy a revelar. Estaba en una cena de negocios hablando y leí en el libro. ¿Sabes qué era más importante para mí? Leer el libro que la cena de negocios. ¿Sabes qué era más importante para mí? Leer el libro que la comida que iba a comer. ¿Sabes qué era más importante para mí? Leer el libro que dar la apariencia de lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque tú me importas más que nada. Porque tu felicidad es lo más importante para mí. Cuando alguien me quiere quitar tu felicidad, entonces ahí van a saber quién soy. Si me quieres conocer, trata de quitarme la inspiración que doy al mundo todos los días. Y me vas a conocer. Gracias, chicos. Armando, Jonathan, Alfredo, André, Dani, Claudio. Gracias, mi familia. Gracias, Ángelo. Saludos desde Cusco, dice. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Compartan para que este sea el episodio más especial de todos. Para que este sea el episodio más grande de todos. Ya les dije, ¿quieres conocerme? Quítame, trata de quitarme la inspiración que te doy todos los días. Lo más importante para mí hoy era leer el libro y compartirlo contigo. Sigamos avanzando, entonces. ¿Cómo sobreponerse a la adversidad? En eso estamos. Acuérdate que dijimos 10 ejercicios mentales. Tengo conectados tres amigos que te están viendo, dice Juan. Gracias, gracias, Juan. Gracias a ti. 10 ejercicios mentales. Jesús, hashtag la familia. Gracias a ti. Gracias a ti, Jesús. Por supuesto. La familia del Club de la Mente. No es la comunidad del Club de la Mente. Es la familia del Club de la Mente. Quien se quede conmigo y sea extraordinario. Aprenda las leyes de la grandeza. ¿Sabes cuáles son las leyes de la grandeza? Ponerse enfrente de los problemas y traspasarlos. Esas son las leyes de la grandeza. Hacer el trabajo. Todos los días. Tocar a la puerta y decir, aquí vengo. Aquí vengo a ganar. Aquí vengo a triunfar. Esas son las leyes de la grandeza. No encerrar los ojos, imaginar, esperar que venga. No. Tocar la puerta y decir, aquí estoy. A ver cómo fue. Como dicen los colombianos. Entonces, ¿cómo sobreponerse a la adversidad? Primero hay que observarla y aceptarla. Aquí están los 10 elementos. Saludos, Sally. Qué bueno que estás por aquí. Número uno, observarla y aceptarla. Ok. Hay un problema. ¿Dónde está el problema? Punto número dos. Llevar tu mente al desempeño de fortaleza. Ok. Hay un problema. Tengo que ser fuerte. Primero que nada. No, el miedo va a estar. El miedo va a estar enfrente. Ya sé que tengo que ser fuerte. Con todo, dice Armando, Juan Lima. Qué pasión, hermano, dice Macedo. ¿Sabes qué es lo que me da pasión? Tú. ¿Sabes qué es lo que me da pasión? Salir a la calle y ver personas que no están felices. ¿Sabes qué es lo que me da pasión? Saber que puedes lograr más en tu vida. Y no te lo digo de chiste o de que hay una cosa que te voy a llevar a otro día. No. Porque cuando yo salgo, veo a todas las personas. Y veo a personas que están amargadas. Y veo a personas que están tristes. Y les puedo dar la solución. Jimmy dice, gracias por inspirar desde el corazón. Saludos desde Perú. Soy leyenda. Claro que sí, eres leyenda. Primero entonces, observar y aceptar que hay un problema. Número dos, llevar tu mente al desempeño de fortaleza. Es decir, saber que tienes que ser fuerte. Número tres, o puedes decir prepararte. Aquí hay un problema, ok. Me agarro pues. Me agarro porque ahí viene el problema. Número tres, agresión instrumental. Ayer hablé de agresión física. Y sé que cuando menciono la palabra agresión, muchos se asustan. Muchos se asustan. No estoy diciendo que vayas a golpear a nadie. ¿Qué dice Andrés? Nos pasas del paradigma del control, el paradigma de transformación. Gracias, qué bueno que estás por ahí. Gracias Andrés a ti. Agresión instrumental se refiere a utilizar la biología de manera inteligente. ¿Qué es la biología? Acuérdate, para sobrevivir necesitas la agresión muchas veces. Sí, agresión física. Hoy en día, pues no, la agresión física no es permitida en el mundo social. Pero allá afuera está pasando una agresión física entre la biología. Hay un animalito que se está comiendo a otro insecto, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Así funciona la biología. Si quieres sobrevivir necesitas agresión instrumental. ¿Qué es agresión instrumental? Sencillamente utilizar tus recursos de la manera más inteligente posible. Eso es agresión instrumental. Estás utilizando tus recursos con agresión porque son las mejores cosas orientadas a conseguir lo que deseas. Ese es el siguiente elemento. ¿Qué dice? Puedes hablar de los negocios en internet. Jonathan, esto puedes verlo en gabrielblanco.net o imperiodinfoproductos.com. Ahí hablo de negocios en internet exclusivamente. Gabrielblanco.net o imperiodinfoproductos.com. Millonarios en internet.com también. O ver mi canal de YouTube. Ahí tengo muchos videos de negocios en internet. Búscame. ¿Sabes qué me da pasión? Dice Armando lo que es capaz de hacer el ser humano para vivir extraordinariamente. Saludos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Sigamos avanzando. El punto número cuatro. Asertividad. ¿Qué es la asertividad? El comportamiento con confianza en sí mismo y en las habilidades que tienes. Ese es el cuarto elemento que necesitas. Tener seguridad en ti mismo. Confianza en ti mismo. Como ya te lo dije. Si no confías en las habilidades que tienes, difícilmente lo vas a lograr. ¿Cómo empezar a confiar? ¿Cómo desarrollar la confianza? ¿Sabes cuál es el secreto? Empezar a confiar. Nadie te va a dar un diploma que dice yo lo acredito como no se puede. En los seriales tampoco te va a salir la confianza. ¿Qué dice Geraldo? Ya hice un invitadero de amigos para que te dieran. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, chicos. Imagínense entonces. No vas a salir tampoco en el café, al fondo del café. Aquí no hay saludos, Argelia. Qué bueno que estás por ahí. Aquí no hay confianza. La confianza está aquí. La confianza está aquí. La única manera de empezar a confiar es empezar a confiar, chicos y chicas. Aquí tengo unos libros fabulosos que me encantan. Que dice Lisette. Es cierto, no ha habido un día triste o malhumorada desde que te veo. Nos cambia la mentalidad. Muchísimas gracias, Lisette. A ti, ustedes son una inspiración. Jonathan dice, gracias por compartir. Gracias a ustedes. Número cinco, resiliencia. ¿Qué es resiliencia, señoras y señores? La capacidad para recuperarse rápidamente de la adversidad. Tuve un problema, tuve una confrontación. Ok, perfecto. Ya, ya superé el problema. Lo confronté, lo traspasé. Ahora me recupero y sigo avanzando. Sigo avanzando porque no puedo parar. Hoy hay un problema. Perfecto, hago el club de la mente. ¿Sabes qué hago mañana? Hacer el club de la mente. Tengo que recuperarme rápido. Si me deprimo una semana por un problemita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Isabel dice, si no confiamos en nosotros mismos, ¿quién va a confiar en nosotros? Por supuesto. Entonces tienes que recuperarte rápido. No puede pasar una semana o un mes sin trabajar. No puede pasar una semana o un mes sin confiar en ti. No puede pasar una semana o un mes sin estar fuerte. Sin ser una persona fuerte y capaz, que se siente segura de sí mismo. ¿Qué más? El punto número 6, la autodisciplina. A mi gusto, el elemento más importante para alcanzar la grandeza personal. Si tú haces algo durante mil días, estoy seguro que tu vida va a transformarse para siempre. Hay cursos que dicen, si haces algo durante 7, 14, 21 días. No, no, no. Si haces algo durante mil días, seguro tu vida se va a transformar para siempre. ¿Sabes por qué? Porque imagínate que una persona va a vivir 90 años y quiero que me haces un cálculo ahora mismo. O va a vivir 100 años. ¿Sabes cuántos son mil días en cuanto a 100 años? Son 3 años, es 3% de su vida. Nadie va a hacer eso más. Y no te estoy hablando de mil días. Imagínate 10 mil días, 30 años de su vida, haciendo exactamente algo todo el tiempo, haciendo ejercicio todo el tiempo. ¿Cómo crees que va a ser una persona que durante 30 años de su vida hizo ejercicio? ¿Cómo crees que una persona que durante 30 años de su vida leyó todos los días? Eres bueno en lo que haces, toma tu like, dices saludos, gracias por darle like, gracias por compartir. Entonces, bueno, imagínense. Si haces algo durante 30 años todos los días, leyendo todos los días, hablando frente a una persona todos los días. Si quieres ser guitarrista, tocando guitarra todos los días, 30 años. Hablando todos los días, 30 años. Cantando todos los días, 30 años. Lo que sea que tú quieras hacer, hazlo todos los días. Un poquito todos los días. Esa es la autodisciplina. Un poquito todos los días. Si quieres ser pintor, escritor, quizás te dediques a otra cosa, una cosa que odias. Pero quieres ser feliz, haz un poquito de lo que amas todos los días. Literalmente, que nunca se te olvide. Porque eso tiene que ser tu alegría diaria. Por ejemplo, ¿cuál es mi alegría diaria? Compartir con otros la sabiduría para el éxito. Compartir con otros la sabiduría para ser feliz. Entonces, ¿sabes por qué hago todos los días el Club de la Mente? Porque ese es ese poquito diario de mi felicidad. Hay todas las cosas que yo hago me dan felicidad. Porque mi vida está diseñada para que todas las cosas que yo hago me den felicidad. El trabajo que yo hago me dan felicidad. Las actividades, las personas con las que comparto me dan felicidad. Si no, las elimino. Pero, ¿sabes? Todos los días hago un poquito de lo que más amo, que es compartir contigo. Gracias, Isabel. Compartí. Mis amigos lo están compartiendo. El Caicen dice. Gabriel está en Modervid. Diría Juan Diego. Saludos. Eres un gran ejemplo. Gracias. Bendiciones. Saludos para ti también, Marco. Entonces, como te decía. Ese es uno de los mensajes de hoy más importantes de la autodisciplina. Haz un poquito de lo que amas todos los días. Y vas a ver cómo eres más feliz. Haz un poquito de esas cosas que quieres. Y te vas a convertir en un maestro en ese tema. Quieres ser pintor, pero trabajas de contador. Entonces, sigue como contador. No importa. Pero siempre pinta un poco todos los días. Y vas a ver cómo tu vida se hace más feliz. Cómo ese pequeño espacio de alegría que nadie te lo quite. Ni siquiera tu propia familia que te quite ese pequeñísimo espacio. Ni siquiera tu jefe. Ni siquiera nada. Ni siquiera una persona, una autoridad para ti. Ni siquiera la televisión. Ni siquiera la sociedad. Ni siquiera el trabajo. Ni siquiera el mundo. Que nadie te quite ese pequeñito espacio. Ese pequeñito espacio de felicidad todos los días. Nadie te lo puede quitar. Autodisciplina. Autodisciplina. El secreto de la grandeza. ¿Quieres ser grande? Haz un poquito todos los días. Sigamos avanzando para terminar ya la transmisión del día de hoy. El séptimo ejercicio de la fortaleza mental es el estado de alerta. Tienes que estar alerta. Yo para eso hago meditación todos los días en la mañana. La gente ya lo sabe. Hago meditación y estoy hablando del estado de alerta. Es decir, estar atento a lo que sucede a mi alrededor. Disfrutar lo que sucede a mi alrededor. Muchas personas no lo notan porque a veces me ven a mí y parece todo eléctrico. Todo el tiempo estás todo eléctrico, todo el tiempo estás buscando, todo el tiempo hablas y dices las cosas de una vez y no le das vuelta a las cosas, no quieres hacer charlas sociales, siempre quieres ir directo a los temas. ¡Perfecto! Pero estoy más alerta que la mayoría de personas en el mundo. En el mundo. Fíjate, no estoy hablando de la mayoría de empresarios o de la mayoría de cantantes o de la mayoría de que se ejercitan, la mayoría de vendedores. En el mundo. Más alerta que la mayoría de personas en el mundo. Obviamente es con el tema de meditación, he hecho eso desde hace como 8 o 9 años o antes probablemente. Entonces, a pesar de que muchos ven así, esa electricidad en mí todo el tiempo, estoy alerta, estoy disfrutando cada una de las cosas en la vida. A cada momento. Aprende a hacer eso tú también si quieres tener fortaleza mental. Porque cuando estás alerta, estás preparado para lo que viene. ¿Qué dice David Silva? Pregunta, ¿has tomado algún entrenamiento de transformación personal? Salud de Chicago. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas, David. Cada una de ellas me ha aportado. ¿Qué te puedo decir? Hay una cosa que me encanta, que es esto. ¿Qué es esto? Dianética y Scientology. Probablemente sea una de las grandes, grandes cosas que más me ha fascinado. La gente sabe también que soy seguidor de la filosofía del estoicismo. Charlie Munger. ¿Cómo se llama? Benjamin Franklin. Marco Aurelio. Seneca. Son personas. Gracias, Juan Carlos. Es espectacular este episodio. Dice, compartanlo, chicos. Estoy compartiendo mi vida el día de hoy para ustedes. Me estás preguntando un curso de entrenamiento de transformación personal. Por supuesto, muchísimas cosas. Saben que soy seguidor, muy seguidor de la filosofía oriental. También he tomado muchas cosas allí. Y cosas occidentales también. Muchísimas cosas occidentales. A mi gusto me fascina mucho más la sabiduría y la filosofía de hace miles de años sumada a la ciencia de hoy en día. Eso es Scientology Dianética en este caso. Pero hay muchísimas cosas, chicos. Desde filosofía, desde psicología, desde psiquiatría, desde leer mil libros. ¿Tú crees que eso no te daba ciertos conocimientos adicionales? O sea, ahí está demostrado cómo leer todos los días si te ayuda en tu vida. ¿Sí, chicos? Me preguntas, he tomado entrenamientos miles. Que si con Tony Robbins, sí, claro, con Tony Robbins. Que si el otro de PNL, sí, claro, de PNL. Que si el otro de aquello, que si el del niño interior, que si el de tal, sí los he tomado, por supuesto. Que si la numerología, que si la astrología, que si el tarot. Sí, he tomado todas esas cosas. Más, como te digo, una de las que yo considero más importantes es seguir la filosofía del estoicismo y aprender de tecnología espiritual. ¿Qué dice Sandra? No te conocía. Vi una publicación de un amigo que publicó tu live y realmente me has ayudado mucho. Gracias, saludos. ¿Quién opina que Sandra debería quedarse en el reto de los mil días con nosotros en el Club de la Mente y ver nuestras transmisiones todos los días hasta que se transforme en una persona extraordinaria? Déjale comentarios a Sandra. Inspírala. Compártelo en esto que yo le llamo la familia del Club de la Mente. Chicos, chicas, vamos terminando. El punto número 8. Control de la atención o concentración. Millonario Moderno me dice psicología del éxito. Por supuesto que sí. Es un libro que muchos me han dicho que lea. Ya lo voy a leer. Mario Luna, creo que es el autor. Me fascina. Lo he visto un par de veces en un par de videos. Pero me fascina la manera en la cual comunica todo su conocimiento. Seguramente lo están leyendo. Saludos Jesús. Saludos Gerardo. Absolutamente dice yo. También dice David. Así que el siguiente elemento es ese. El estado de alerta y la concentración. Estar enfocado. Si quieres tener fortaleza mental necesitas enfocarte en tus metas. ¿Qué dice? Eduardo Espectacular me está ayudando. Saludos para ti. Hazaret dice es la filosofía de Zenon. No sé nada de eso Hazaret. No sé cuál es la filosofía de Zenon. Te agradecería mucho que me compartieras algún libro o algo. Siempre estoy dispuesto a aprender los conocimientos. Afortunadamente he tomado ciertas capacitaciones sobre cómo leer rápidamente. Y sobre cómo tener una buena memoria. Y una concentración sobrenatural. Es decir por encima de lo normal. Y esto me permite pues aprender muchas más cosas. Y estar dispuesto a conocer. ¿Te gustan los libros de Rolkios? Aquí por supuesto. Muchos me han dicho que lea sobre estos en el Club de la Mente. No los he leído hasta ahora. Porque el Padre Rico, el Padre Pobre ya lo tenía por ahí. Pero todos los libros de Rolkios aquí los he leído. Claro que sí. Mente débil no llega lejos. Gracias. Ese es el mensaje final. Pero todavía no he terminado. Así que no te adelantes Claudio. El punto número nueve. Para ir terminando ya. Responsabilidad. Necesitamos además de decir. De mí depende mi vida. Yo soy el responsable de mi vida. Yo soy el único responsable. Hacer eso. Realmente hacerlo en los únicos responsables. No esperar que nadie ni siquiera me traiga un vaso con agua. Señoras y señores. No esperar que nadie ni siquiera me limpie nada. Chicos. ¿Sí? Yo soy el único responsable de todas las cosas en mi vida. Y trabajar de esa manera siempre. Si alguna persona me quiere apoyar. Fascinante. Con todo el gusto y amor del mundo recibo eso. Pero yo soy el único responsable de absolutamente todas las cosas en mi vida. Pero no nada más que lo sepas y que digas. Sí, yo soy responsable. Que lo apliques. Que lo practiques. Y que no dejes absolutamente que nadie se encargue de algo que te corresponde. Eso es la responsabilidad. No es nada más repetir una frasecita o ponerte aquí. ¿Qué dice? No, perdón. No, perdón. Es pregunta el tema del estuicismo. No entendí la palabra de tus libros verdes que están atrás de ti. Y Dianética se llama Scientology. Muy controversial en el mundo. Muy mal interpretado. Pero fascinante. Un mundo fascinante. No es para hablar de eso este video. A algunos no les gusta eso. De hecho eso tiene su controversia. Pero es conocimiento. O sea, también tiene su controversia en las matemáticas. También tiene controversia en la ciencia. También tiene controversia en hacer ejercicio. También tiene controversia en la religión. También tiene controversia si es mejor Mac o es mejor Windows. Entonces, creo que todo tiene su controversia. Lo importante es entender, analizar la información y los datos. Para entonces, basado en nuestro intelecto, dar una solución. Decir, ah, ¿me conviene o no me conviene? Sencillamente. Y el punto número de ellas es tener coraje. Tener valentía. Estar dispuesto a esforzarse para lograr y traspasar el problema. Esos son los 10 ejercicios de fortaleza mental. Espero que te hayan fascinado. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar. Tantas personas conectadas en este episodio especialísimo. A pesar de que son las 12 de la noche ya aquí donde yo estoy. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. Sin importar cuál sea el problema. Mil libros en mil días es el objetivo. Ya estamos en el episodio 130 o 131 o algo por el estilo. Y cada vez más personas estamos sumando. Cada vez más personas, más mentes, más corazones. Estamos llegando a más historia. Queremos ser leyenda. Queremos ser bárbaros. Queremos ser una familia de personas extraordinarias. Que siempre logren lo que quieren en su vida. Si eres débil de mente, quédate en tu empleo. Dice por ahí. Este mundo sobreviven los más fuertes. Las mentes débiles no sobreviven. Las mentes débiles se las comen los tiburones en las noches. Se las comen los tiburones en los días. Se los comen los robasueños en los días. Se los comen las personas fracasadas. Se los comen los miserables que están amargados con su vida. Y tú, ¿sabes qué le tienes que decir a las personas que son enojonas? Las personas que siempre están deprimidas. Las personas que siempre están tratando de reducirte. Primero, sabe algo. Tú estás arriba de las personas que están tratando de reducirte. Por eso te reducen, porque como ellos no tienen ningún resultado, ningún éxito propio, entonces te están tratando de reducir los tuyos. Como no tienen éxitos, te critican a ti. ¿Sabes qué le tienes que decir a esas personas? Y esa es la frase del día de hoy, la que quiero que te lleves en la mente. Tú no me vas a amargar mi vida. Tú no me vas a amargar mi vida. Esa es la frase que tienes que tener en mente hoy. La mente no se pensiona, no se la das a nadie. Es mía, me pertenece y yo hago el éxito que quiera con ella. Así que tú, no me vas a amargar mi vida. Si conoces a alguien que te está intoxicando, si conoces a alguien que te está haciendo, reduciendo tu mente, haciendo que pienses más en pequeño, haciendo que pienses, ¿será posible o no será posible? Hazme a un lado y dile, si no me vas a ayudar a volar, como dicen por ahí, hazte a un lado y despeja la pista, porque yo voy a volar, yo voy a triunfar, yo voy a hacer cosas extraordinarias. Sin importar lo que suceda, quien tiene la ventaja, soy yo. Quien tiene la ventaja, soy yo, porque yo domino mi mente. Y tú, estás tratando de amargar a alguien más, por falta de éxitos propios. Señores y señores, estamos en contacto, nos vemos muy pronto, un abrazo para todos, esto ha sido un episodio más del Club de la Mente, apóyenme compartiendo, les juro que hoy es un episodio muy especial, para mí hoy es un episodio muy especial, yo sabía que iba a tener retos, y aquí estoy contigo, terminando una transmisión más del Club de la Mente. Un abrazo para todos, que estén muy bien, compartan, like, vean nuestras transmisiones en YouTube todos los días, si quieren aprender de negocios en internet, búsquenme en gabrielblanco.net, y estamos en contacto. Un abrazo, que estén muy bien. Bye, bye.